Baby, hoy vamos a hacer cositas locochongas por estos lares del mundo ¡Qué amor! Como ya lo viste en el título por allí abajo Hoy voy a estar haciendo algo que realmente no pensaba hacer Siento que es como un video súper quemado en la internet Entonces por eso como que no quería hacerlo Yo me había animado a hacerlo, pero ustedes me lo han pedido mucho Entonces pues yo dije ¿Por qué no, baby? ¿Por qué no? Hoy, baby, vamos a estar probando cosas locochongas coreanas De la belleza coreana He visto un montón de cosas acá en Corea que son de que otro nivel, marica Entonces pues de hecho voy en camino a comprarlas Porque a pesar de que literal las puedo conseguir en la tienda de la esquina O sea, yo salgo, voy a cualquier tiendita Ya empiezo a encontrar cosas así locas pues para la belleza Pues no quiero hacerlo así tan fácil Quiero irme a un centro comercial así súper cool A darme la paseadita, amor Pegarme unos airecitos nuevos porque estaba muy encerrada Entonces pues sí, nos vamos a ir al centro comercial Y después vamos a venir acá a casa y les vamos a probar Oigan La embarramos porque no hay nada No hay ni miércoles en este mall Literal es solo ropa No he encontrado nada Hemos terminado por volver a Daiso nuevamente Acá hay un Daiso mucho más grande Entonces tal vez encuentre cosas mejores que en el Daiso del barrio Pero pues bueno, deseanme suerte Porque es que este muchacho Me saca calas de donde no las tengo Bitch Wow Vean acá hay algunas cositas No sé ¿Esto para qué es? ¿Para el cuello o qué? Sí, para el cuello Masaje Ah, ok Esto es para cuando a uno le duele la barriga Según los coreanos Y me duele la barriga Y me masajeo en la mano Se me quita Esto es súper coreano Ah, y acá hay otro parecido ¿Cuál es mejor, señor coreano? Creo que este Porque este se dañó Oigan, vean Esto es súper trend en TikTok Debería probarlo Pero es que esto no es de belleza Pero, uy, está muy tentador Mañana sin falta Mi amor, yo sigo en mi intento Por ser una chica ¿Costetic? Literal, le acabo de decir a mi novio Que me trajera esta planta para acá Y me la pusiese A ver si se veía bien Son ensayos técnicos En el caso Es que, baby Encontré un montón de cositas Oigan, que por cierto No llego ni miércoles de maquillaje Como la mayoría de cosas Son mascarillas Y pues literalmente Todo es para probarlo en la cara Pues quería tener mi carita despejada Bienvenidas a mi cariñosita Karuski Por supuesto Para mí es la primera vez Marica Que yo pruebo estas cosas O sea, literal Es cinta, parece Vean esa montonera que trae Realmente no tengo ni la menor idea De cómo se utiliza Porque bueno, pues está todo en coreano Y como que mi nivel de coreano De un mes de estudiante De coreano Tampoco la da para tanto Me supone que lo puedo utilizar Para levantar mis cejas Para esconder la papada Esto parece una cura, marica O sea, esto parece una cura Le tiramos el papelito blanco Y está la cinta Acá al lado tengo el espejo Y intentaré levantarme las cejas Creo que acá Me lo voy a levantar acá Como para tener el ojo así Oxeye El ojo de Bella Hadid Y esas vainas Ok No entiendo para qué tanto miércolero O sea, para qué tanto plástico Para qué tanto papel Ahora, marica No sé, no sé Cómo me caramos No voy a preparar esto, güey Intentaré estirarme el rostro Tal cual como está en la foto Ay, marica, sí No, güey ¿Qué? Mi cuero Me esconderé la papadita Yo tengo como que una papada Es que ni es papada, marica Es el cuero colgando mío Me la pego por acá Y me llevo el cuero Hacia el otro lado Oh, my gosh Pero, vean el otro pliegue acá Aquí está el bendito pliegue De cinta Para chupar la cara A ver si está bueno Y así se logra ese efecto De lifting del botox, marica De la recién nacida Así con la cara súper estirada El colágeno full No, amor O sea, seamos sinceros Para la vida cotidiana Yo no voy a andar Con un pliegue de cuero Por acá Y por acá abajo Entonces, no sé Para la que le dé buen uso Está buenísimo Baby Para el segundo producto Estaré utilizando esto Por esto Es como que súper ya conocido Pues esto Se supone que es Un masajeador facial Un masajeador Que supuestamente Te hace Básicamente la forma De la cara Así como súper delgada Chupada El hueso Pues bueno Esa es la B-Line Se supone que esto Me va A sacar la B-Line Ay, wey Qué rico No estoy muy segura De si esto funciona De si esto realmente Me va a dejar así La cara de rechupete No, me encanta O sea, se siente súper rico Arica Se siente Masajeante No sé si es bueno O malo O sea, no sé Si me va a escurrir La cara más O qué, miércoles Esto se siente riquísimo Ya me dio hasta sueño Quiero probar La mascarilla Que mi novio bautizó Como la mascarilla De Shwer Tengo que hace como Cinco años Esta mascarilla coreana Que uno se colocaba Que era como negra Y salían burbujas Estaba súper de moda Parse Eso todo el mundo La quería probar Pues bueno Ahora hay De todos los colores De todos los precios Y todos los tamaños Y esta es una de esas Y pues esta me pareció Curiosa, chistosa Entonces la vamos a probar También es súper económica Costó Tres mil pesitos Un dólar Nada más Oh my god Oh wey Marica huele a jabón Huele a jabón Intentaré colocármela Lo mejor que pueda Se supone que esto Una vez me lo coloque Va a empezar a hacer burbujas Entonces Vamos a hacerle rápido Porque no vaya a ser Que el burbujero comience Y yo no lo tenga en mi cara ¿En serio esto va a botar burbujas? Realmente lo dudo mucho Pero vamos a confiar En la ciencia coreana Marica Ay Marica Como que ya está empezando A hacer burbujas Ay wey Rápido wey No y esto huele a raro O sea al principio Me parecía que olía como a jabón Pero ahora se me hace Que huele como a pasta Y me van ganando De cualquier Arrume acá Wey sí Ya está haciendo burbujas No sé Para qué carajos Son las burbujas Marica Son decoración Pero ya está haciendo burbujas Voy a esperar a que la mascarilla Este llena de burbujas Estoy un poquito en shock Estoy escuchando Como cada burbuja sale Esto es increíblemente chistoso No estoy para nada segura Si realmente Esto le ayuda a uno Que la vitamina Que el colágeno Que el aloe vera Yo de que Fiona Marica Fiona Pura Pura Pero esto ¿Qué hace? O sea Esto realmente Bueno Yo también Algo que sí Me muero Por probar También Es este Capul Copete No sé como ustedes Lo dicen Pero bueno El corte del cabello Acá en el frente De la frente Vean Oh my god Siento que sí Es bastante similar Al color de mi cabello Entonces eso me agrada Me agrada Me agrada Marica No ¿Dónde se me va bonito? Se lo juro Parece que me lo corto O sea Me lo corto Oh Esto está muy cortico Mi frente es muy larga O qué carajos Wey No me digan Que mi frente es muy larga Porque Marica Ay Si no tengo remedio Esa vaina tan pobre Parce Yo sé que esto Costó dos dólares Pero Marica Yo quiero saber Cómo carajos Me veo Con un mechero Así Simplemente no puedo peinar Esto O sea No Lo puedo peinar Pero me tienta Me tienta Este Trasquilado Me tienta Hacerlo Baby El siguiente producto Que vamos a probar Es este producto Que también siento Que es súper utilizado Acá en Corea Según yo Realmente Es que no sé mucho El tema Y en sí Son como unas cintas Nuevamente Pero para los ojos Ya saben ustedes Que la mayoría De los asiáticos Que tienen como que Esta cuenca Que tenemos La mayoría De los occidentales Utilizan una cinta Para pegársela En el párpado Y que le haga El ojo doble O sea Que le haga la cuenca El producto Pues es básicamente Esto Yo por supuesto Intentaré Hacérmelo Y si no me funciona Pues me traigo El coreanito Para acá Para que sea mi modelito Y estoy muy emocionada Marica Porque es que yo Siempre quise probar esto Y yo al fin Lo voy a probar Ok Acá está la cintica Y bueno Pues se supone Que la debo colocar Pues en esta parte Del ojo Ok Voy a intentar Hacer mi ojo Simplemente más grande Ok Y ahora atrás Ay marica Creo que sí funciona Y dame ustedes A ver si notan La diferencia Yo como que no noto Mucha diferencia Entonces pues me voy a traer El modelazo Ok señor coreano Ok baby Yo espero no sacarte El ojito Eso no se hunde Oh Oh ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Eso es lo máximo Que funciona Algunos centímetros Más tarde Nuestro siguiente producto A probar Es esto Que se supone Que es como Una mascarilla Nuevamente Es para supuestamente Tonificar La mandíbula El v-line Que nos veamos así Chupadas Chupadas Bueno pues Se supone Que esta mascarilla Marica No Supuestamente Tengo que tenerlo En mi cara En mi cara De 30 A 60 Minutos Para que dé el efecto Realmente es que no tengo tiempo Para hacer eso No trae agüita Simplemente Una mascarilla Con gel Es un gelecito Como para que se adhiera La piel Esto costó Un dólar Y me está impresionando Marica Me lo tengo que colocar De esta manera Marica pero ¿Qué pedo con mis orejas? Que están tan lejos ¿O qué? Esto está muy curtico Y se supone Y se supone que tengo Que dejarme esto De esto puesto Parece que me hubiera hecho La lipopapada Mi amor Yo recién salido Del cirujano Y Siguiente producto ¿Por qué? Porque Siguiente producto Mi amor Voy a cortar El cabello Nuevamente O bueno voy a simular Que me voy a cortar El cabello Siento que este producto Parece más bien Como un hack De belleza De TikTok No lo veo tanto Como un producto Así rarísimo Rarísimo Con esa experiencia Que tuve Con el capol Pues no creo Que vaya a funcionar Mucho tampoco Acá están las instrucciones Mientras me hago el cabello He decidido Dejarme la mascarilla Como para dejarla actuar Marica Si sea Diez minuticos Mientras yo hago Despelote Acá Ok 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 La hora de la verdad Creo que esto No es para mí Esto simplemente Es para una persona Que tenga el cabello Mucho más corto Porque simplemente No la da El siguiente producto Que me puedo probar Mientras tengo Esta mascarilla Pegada A la pumbamba Es esto Que está más diferente Porque literal Es como si fuese Una mascarilla Por partes Te oyó que es como Para tonificar Esos lugares De la cara Pero pues Vamos a ver Baby Porque esto Está rarísimo Empezaré Pegándome La primera Que se supone Que va en la frente Esto sí Parece una curita De verdad Esto sí Acá No le veo Para nada La lógica A esto O sea Como que Como unos parches Me van a servir Para los ojos Para la frente Para las arrugas Para lo único Que le veo Uso a esto Es para yo Simplemente Hacerme masajes Sin tener que Estirarme la piel Yo creo que Para eso Es que se utiliza Esto Para hacerme masajes Sin estirarme la piel Esto como que No sirve para miércoles Marica Para miércoles Bueno Voy a quitar esto Y vamos a ver Si me deja El mentón De cuchilla De que Ras Chupadota Baby La última cosita Que estaré probando Es esta otra Mascarilla Pero esta Si es una mascarilla A otro nivel Marica De que La cumbamba Las orejas O sea Esto me promete Transformarme La cara Esto tiene como Una textura Súper rara Como que Tiene unas curvas Creo que Ahí alcanzan A ver Pues la textura Que trae No Esto está grandísimo Está súper fría No me quiero Empapar el cabello Que me lo lave hoy Ok Ok Wow O sea Como que Si me Súper estiro La piel Ok Y esto Se supone Que va Ah Va en la papada Ah Ok De verdad Pensé que esto Iba al cuello Y se abrochaba En la parte de atrás Pero no Como para la papada Me encanta Wow Esta sí Definitivamente Sí lo voy a seguir utilizando Me parece De verdad Súper buen producto Pero bueno baby De verdad Espero que te haya gustado Demasiado Este video Yo me divertí mucho Realmente Algunas cosas que pensé Que no iban a funcionar Funcionaron Y lo que pensé Que iba a funcionar No funcionó De verdad Que por estos lares del mundo Hay demasiadas cosas raras Si a ustedes les gusta Este video Pues yo me saldré En mi zona de confort More Probando cosas raras Pero bueno More Yo creo que Ahora sí No siento más Nos vemos este lunes Con un video Que me emociona Un montón Pero bueno Nos vemos este lunes Bye Bye ¡Gracias!